Esta liga de desarrollo en la cual nosotros venimos trabajando hace muchísimos años, ya tuvimos representante, pero nunca la habíamos podido hacer con tantos clubes, era lo que queríamos. Y también saber que dentro de la Patagonia somos la liga con más representantes, tenemos ocho clubes porque se bajó uno a último momento, ya teníamos armado el Fictur, pero bueno, hoy damos el puntapié inicial en Rawson, en Puerto Madryn, acá con Germinal recibiendo a Racing, y en Puerto Madryn, con el Deportivo Madryn recibiendo a La Ribera. Y esperamos que este torneo sea uno que llegue para quedarse, que todos los años se pueda jugar este Sub-13, que le da la posibilidad de hacer un seleccionado de dos categorías. El ganador nuestro va a jugar el triangular, que creemos que se va a hacer en Comodoro, porque Comodoro postuló la sede, con Belgrano de Esquel y el ganador de Comodoro, que tiene dos clubes también peleando por un lugar, y después pasamos a la instancia regional. Así que nada, nosotros felices ver que la familia acompaña un día de semana, que todos los presidentes de los clubes pusieron las instituciones a disposición, que los nenes están entusiasmados porque tienen un torneo más, así que nada, arrancamos con el Sub-13, y en pocos días Sub-14, Sub-16, el primer festival Infanto Juvenil que vamos a realizar el domingo, creo que la Liga del Valle arrancó con todo, con las actividades y sobre todo para las edades que más lo necesitan. ¿Cuántas fechas serán? Y aproximadamente, lo que es Sub-13, tenemos tres triangulares y un triangular final para clasificar el ganador de Liga, después tenemos el triangular provincial, y después tenemos la instancia regional que creo que nos toca con Río Negro. Así que son varios partidos, son varios partidos una competencia que va a durar aproximadamente hasta finales de noviembre.